¡Suscríbete al canal! Nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños. Nosotros queremos establecer... Información que sigue estando en desarrollo en este momento, reiteramos en Bolivia una rebelión que estaría ocurriendo contra el gobierno de Luis Arce. Ahora le doy el pase a mi compañero Gerardo Gómez porque nos va a dar todas las incidencias que hay más allá del gol. ¡Suscríbete al canal! Fue marcado por el calor intenso, los canadienses supieron tener un primer tiempo complicado. Sin embargo, en el segundo Miguel Araujo de Perú recibió la tarjeta roja y Canadá aprovechó el partido con gol de Jonathan David al 74 para dominar y tener esos tres minutos. Vamos a pasar también ahora rápidamente al otro encuentro porque fue una victoria agónica y hay que decirlo, dudosa, bastante dudosa para Argentina sobre Chile. ¿Y por qué? Porque el partido estuvo marcado por algunas deficiencias arbitrales, si se puede decir, Lionel Messi y Nicolás González estrellaron disparos en los postes antes de que Lautaro Martínez marcara el gol del triunfo. En el minuto 88, a pesar de que la Alvis Celeste dominó con 22 tiros contra 3 de Chile, el partido se decidió en los minutos finales. Hay que destacar que el portero chileno Claudio Bravo tuvo una actuación fundamental a pesar de la derrota, que fue el jugador más valioso del partido y también se convirtió en el futbolista más veterano en disputar un partido de la Copa América. Lo hizo con una edad de 41 años y 69 días. Superó a Carlos Truco de Chile, quien tenía 39 años y 322 días. Pero lo más importante es que salió Messi del encuentro con una lesión que lo va a dejar en duda para el partido que viene, aunque ya sabemos que el entrenador Scaloni dijo que iba a descansar a muchos de sus jugadores titulares. Ya están clasificados con 6 puntos y quiere probar a los jóvenes para ver qué material tiene la Alvis Celeste para el futuro. Vamos a pasar también a informaciones de la Euro porque hubo sorpresas. Rumania sorprendentemente terminó en el primer lugar del grupo, seguido por Bélgica. En segundo lugar, Eslovaquia y Rumania aseguran su avance a la siguiente etapa. Vemos imágenes ahí también y que aunque hubo polémica, ya se estuvo generando especulaciones sobre un posible pacto entre estas dos selecciones para terminar el encuentro en un empate por lo tanto. Vamos rápidamente a dar ya el fixture que tiene la Euro 2024. España estará enfrentándose a Georgia, mientras que Alemania lo hará contra Dinamarca. Portugal lo hará contra Eslovenia. Francia contra Bélgica. Rumania contra Países Bajos. Austria lo estará haciendo contra Turquía. Inglaterra contra Eslovenia. Y Suiza estará contra Suiza. La Euro cada día más candente. ¿Por qué? Porque también hubo una sorpresa en este último partido. Georgia le ganó dos goles por cero a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con esto terminamos los deportes y recuerde que más allá del gol estará vibrando por aquí por EBTV. Nosotros también nos despedimos. Chao, chao. 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 Gracias.